Hola amigos y amigas de carrerasdemontana.com Bueno, hoy traemos una novedad en cuanto a material, en cuanto a los sistemas de hidratación Cuando creemos que todo está inventado, todavía se da una vuelta de tuerca a esto Y hoy os presentamos el simple ¿Y qué es el simple? Pues el simple lo tengo conmigo, es esto El simple, bueno El simple, para que lo veáis bien Es una botellita de hidratación Como su propio nombre dice en inglés, simple, en castellano, simple Vale, es sencillo y muy eficaz a mí me ha parecido Veamos, confundido, veis que tiene esta forma extraña, rara Pues esto se corresponde a una parte de nuestra anatomía Donde la espalda pierde su noble nombre Y entonces ahí va alojado Y con esta pestañita que tenemos aquí, que vemos de esta forma, tac Pues con eso va enganchado al pantalón Entonces, básicamente, yo por ejemplo he venido de casa corriendo He venido con la botella colgando Pero también, para los que queremos, estamos acostumbrados al hand bottle de toda la vida La botella de mano, mucha costumbre en Norteamérica de correr con esto Pues bueno, podríamos correr, la posición sería con esta Siempre los dedos en la rajita Y luego, en cuanto tenemos una cuesta arriba, queremos echar manos a las rodillas o cualquier cosa La botella, tac, movimiento sencillo y para dentro Y enganchado Y puedo deciros que por mucho que corramos no se mueve Y bueno, otra cosa que me gustaría recalcar de esto Me agrada, me agrada Que detrás de esta gran idea Este un buen amigo que harás de montana Está Jerry Durand Jerry Durand, gran corredor canario Y un corredor que apuesta por la innovación Y por trabajar en productos nuevos Entonces, yo siempre prefiero Que si los corredores se implican Y consiguen algo Pues que vaya para ellos antes que las marcas ¿Vale chicos? Bueno, el simple Pronto tendréis en vuestra tienda Una idea muy sencilla Es simple, como dice su nombre Por lo tanto, funcional Me imagino que el coste será mínimo Entonces, para esos días de tiradas de hora y media Con mucho calor, dos horas En las que necesitemos algo de ver No haya fuentes Pues puede ser vuestro buen compañero ¿Vale? Venga, hasta luego chicos